hoy te voy a explicar cómo solucionar todos tus problemas de humedad de una manera simple y rápida mi nombre es juan gabriel domínguez y bienvenido a nuestro canal reconocer los casos de humedad es muy importante normalmente vas a encontrar tres humedad de cimientos humedad de exteriores y humedad ambiente que la vas a reconocer por los puntitos negros que vas a encontrar en las paredes de tu casa para los tres casos de humedad nosotros tenemos el producto indicado y hoy te lo voy a contar en el caso de humedad por descajaramiento te recomiendo pasar primero un cepillo de alambre y luego un cepillo de cerda para remover el polvillo y aplicar anti humedad fuerte anclaje el envase rojo para identificarlo y de esa manera lo vas a solucionar de una manera muy simple y rápida en dos minutos ten en cuenta que en el próximo vídeo te voy a explicar exactamente cómo aplicar los dos anti humedad en el caso de humedad ambiente lo vas a identificar por los puntos negros en las paredes esos puntos negros son las colonias de hongos que se fueron formando lo que te recomiendo es agarrar agua lavandina y varios trapos primero moja el trapo con agua y lavandina y limpia y ese trapo desecharlo utiliza otro trapo nuevo para enjuagar y limpiar a fondo la pared y luego aplicarle anti humedad envase azul anti humedad liso lo vas a reconocer por el envase azul en el caso de techos te recomiendo super capa verifica que estén bien todas las juntas y luego aplicarlo en el próximo vídeo te voy a explicar exactamente cómo aplicar super capa techos y cómo aplicar super capa para frente y en el caso que haya fisuras te recomiendo aplicar masilla acrílica venir es muy simple de aplicar seca rápido y luego es muy fácil de pintar encima nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias y y y y